Este miércoles tuve la oportunidad de ver La Chica de la Dios y quiero decir que tienen desde mi parte todos los elogios. La Chica de la Dios es una comedia de perdedores de Neil Simon que tuvo su película ya por el 77, una inolvidable película con Richard Dreyfuss y Marcia Mason y uno pensaba cómo pueden recrear en teatro una película tan inolvidable y tan verdadera, tan emotiva. Bueno, de la mano de Claudio Tolcachir, que es la primera vez que dirige una comedia romántica, lo lograron. Diego Peretti hace un personaje, interpreta un personaje extraordinario. Paola Krum, por primera vez creo que la veo en teatro haciendo comedia de una manera brillante y también se lucen Gypsy y Bonafina haciendo cinco personajes y Lucía Palacios como la hija de Paola Krum. Recomiendo con todas las letras, fervorosamente La Chica de la Dios. Hablamos con los protagonistas. Hoy nos pusimos el poncho y volvimos a la calle Corrientes para cubrir la obra La Chica de la Dios con Diego Peretti y Paola Krum, dirigida por Claudio Tolcachir. No te la pierdas, vamos a ver el backstage. Bueno, y estamos acá con el señor Diego Peretti, metidos en la escenografía de la próxima obra que estrenan acá en Calle Corrientes, La Chica de la Dios. La Chica de la Dios es una adaptación de una película que escribió Alain Simon. La adaptación la hizo Claudio Tolcachir y la está dirigiendo también con Paula Krum, Gypsy y Lucía. Bueno, nada, estamos aquí ensayando hace un mes y dos semanas, tres semanas y a punto de estrenar ya la semana que viene. ¿Cómo compusiste este personaje que en realidad tiene algo porque sos actor? Claro, es actor, así que en ese sentido tengo como un camino ya un poco resuelto en cuanto a los sentimientos de un actor ante un estreno también, está por estrenar Ricardo III, quizás es un poco más... Vení, chiquita. Sí, porque ella es Lucía, ella es Lucía la que trabaja, la que hace... Lucía, ¿cuántos años tenés? Dieciséis. ¿Y vos qué tal trabajar con este elenco? Contanos. Estoy muy contenta. Te vi cómoda, nos tuvimos el honor de ver dos fragmentos de escenas y te vi muy cómoda. Sí, encima el grupo es muy lindo. ¿Sí? Sí. ¿La experiencia hace mucho? ¿Trabajás con Tano? Bueno, sí, estuve en la novicia rebelde en el ópera, eso fue la primera vez que estuve en un teatro y bueno, esta es la segunda. Y estamos con dos actrices de primera línea, Paola Krum y Gypsy Bonafina. ¿Cómo les va preparando el próximo estreno de La Chica del Adiós? Bueno, nerviosas, nerviosas, ansiosas, pero muy contentas con lo que está sucediendo, con el trabajo. La verdad que venimos trabajando de manera ardua y permanente y creemos que el resultado es bueno. Hay un clima, viste, esto de que crear no tiene por qué ser con sufrimiento ni con locura, no, hay un clima de fenómeno. Sí, bueno, por supuesto, siempre cuando uno va a estrenar hay mariposas en la panza, pero, pero, porque por la situación, pero no hay nada que moleste, no hay nada, es lo propio de, bueno, de la alegría, inclusive yo creo que tener nerviosas y me parece nerviosas. Bueno, y estamos con el director de esta maravillosa obra, con este maravilloso elenco, esta genial escenografía, Claudio Tolcachir. ¿Cómo director sentís que se logró y se llegó al lugar que querías llegar o superó tus expectativas? Se llegó a lo que yo imaginaba, que era mucho, y lo superó ampliamente, porque descubrir que en el escenario, un teatro así, tan grande, se puede generar tanta intimidad y tanta emoción es como que uno vuelve a descubrir la magia del teatro. Y creo que encontré los compañeros de ruta ideales para poder hacerla de la manera más rica y más atractiva posible. Bueno, genial, eh. Aplausos, se lo merecen, les va a ir bárbaro porque es una comedia imperdible, la chica del adiós en el Metropolitano.